Hola, buenos días. Arrancamos la última etapa de estas elecciones y bueno, como los compañeros andamos para todos lados con mucho trabajo porque somos una fuerza nueva, que nos estamos integrando a un espacio nuevo. Bueno, yo lo que les vengo a pedir es el voto. Salgan de sus casas, anímense. Estar acá, como todos los militantes de todas las listas, es ser valiente. Pero más valiente es aquel que sale de su casa y con toda la responsabilidad va y pone su voto. Es por eso que les vengo a pedir el voto a los amigos, a los conocidos, a los que no me conocen, a todo. El 14 de noviembre es su día importante. Aprovechelo, no desperdice esta oportunidad que se da dentro de dos años. Hay que esperar. Y si queremos cambiar la realidad, usted es la persona importante. Anímese a emitir su voto. A cualquier lista, no importa, pero emita su voto. No pierda esa herramienta que democráticamente todavía no sabemos utilizar. Pero que en la práctica vamos a aprender a utilizarla y a sacarle buen provecho. Yo les agradezco, le agradezco a todo el pueblo de Salto por la buena onda que nos tiraron. Le agradezco a los compañeros que integran la lista 508. Le agradezco a la vida por haber llegado a esta oportunidad insistiendo, luchando. La militancia no es fácil, pero su lugar hoy, este 14 de noviembre, es más difícil. Utilice la responsabilidad, venga a votar. No se quede en su casa. Les mando un abrazo y nos vemos el 14. Muchas gracias.